Bienvenidos a OpenDemocracy, un espacio visual, auditivo y kinestésico, de divulgación tecnológica estratégica, financiera y cripto. Hola, hola, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar de estrategias y para eso me traje unos libros para comunicar qué estrategias son las que nos pueden servir, tanto en temas de cripto, en temas de la bolsa, en temas de nuestras finanzas y cómo podemos hacer estrategias para planear o estar preparados para cualquier eventualidad. Vamos a hablar del tema de la teoría de la larga cola, Long Tail Theory o la economía de la larga cola de Chris Anderson. La teoría de la larga cola habla precisamente de esta distribución que se da sobre el tiempo. Si nosotros volteamos la gráfica, nos da una gráfica hacia arriba porque está volteada. Sin embargo, de esta manera nos da una distribución sobre el tiempo. Muchas veces no tomamos en cuenta esos eventos que se dan pequeños, 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 pero si nosotros volteamos la gráfica, pues es un evento aparentemente logarítmico. Hay que tener en cuenta este tipo de eventos, este tipo de escenarios, porque son aquellos que contribuyen al desarrollo de eventos más grandes. Puede ser el tema relacionado con el tema de Bitcoin y de cripto y de los otros criptoactivos, analícenlo y traten de encontrar una definición. Se ocupa mucho en estrategias de marketing online, se ocupa mucho en estrategias de crecimiento. Las aplicaciones que se han conocido más son precisamente las basadas en mercado en línea, en e-commerce, en marketing digital. Y ese tipo de distribuciones que se dan basadas en diferentes interacciones. Que la suma de las distribuciones nos da un evento demasiado relevante. Y aquí lo importante con la teoría de la larga cola o con este tipo de fenómenos es que son no lineales y no distribuidos. También se dice que son no normales porque no se comportan como los otros eventos que tuviesen una clasificación similar. Los conceptos de la teoría de la larga cola tienen que ver para, por ejemplo, eventos que son de nicho o eventos que son muy especializados o muy específicos. Y aquí correlacionamos tanto como el tema de las acciones en la bolsa como el tema de los criptoactivos. Porque existen criptoactivos que de acuerdo a su funcionalidad y a su utilidad como protocolo van a tener comportamientos basados en la teoría de la larga cola. O basados en el otro evento que también ya visualizamos que son eventos de cisne negro o eventos de distribución normal. De acuerdo a su tráfico, de acuerdo a las comunidades a las que alcancen, es decir, las comunidades que impulsen este criptoactivo. O las funcionalidades que impulsen la utilización, la usabilidad y la adopción de ese protocolo que está representado o está tokenizado. Es decir, que tiene una unidad y una funcionalidad de moneda o una funcionalidad de valor que se le agrega a través de este proceso de tokenización. Por la cual le genera valor a la utilización y a la adopción de ese criptoactivo. Parece ser que son temas que no están relacionados. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, este tipo de distribución de teoría de la larga cola va a tener que ver y lo vamos a observar en los términos de la apreciación del valor de ese protocolo. Y también esta distribución de sistemas no lineales o sistemas no normales basados en la teoría de la larga cola para las acciones de la bolsa. Y vamos a continuar tratando de entender y de ejemplificar el comportamiento del valor de algunos protocolos que están relacionados o tokenizados nuevamente a los criptoactivos. Espero les haya gustado este video, este podcast. Vamos a seguir continuando y explorando más ideas, más conceptos que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder detectar oportunidades o amenazas quizás. De dónde invertir, de dónde no invertir. Recuerden una vez más, no soy un asesor financiero. Sin embargo, analizamos, estudiamos, observamos, tratamos de parametrizar y entender lo que está sucediendo tanto en el mercado de cripto como en el mercado accionario o en el mercado de bolsa. Vamos a seguir listando y mencionando más herramientas y más criterios, sobre todo herramientas y criterios para poder tomar las mejores decisiones y tener la mayor de la información y también tener recursos intuitivos, que es parte precisamente de la formación tanto económica, comercial de un inversionista que está emprendiendo en este tipo de modelos. Entonces, parametrizamos y observamos estos comportamientos de acuerdo a nuestros criterios para tener mejor entendimiento de qué es lo que está pasando. Y bueno, en este video lo dediqué a la teoría de la larga cola, que son ese tipo de distribuciones no normales y que cuando crece la gráfica sobre el tiempo, es como si tuvieras un evento mayor sobre el tiempo, pero por su comportamiento anormal de nicho. Bueno, yo quería platicarles de estas estrategias, tómenlas en cuenta, vamos a seguir platicando del mismo tema y vamos a seguir elaborando y vamos a aterrizar estos mismos temas en los temas de la bolsa, en los temas económicos, en los temas de cripto, para poder darle sentido a lo que está sucediendo. Coman frutas y verduras, ya que eso es relevante tanto en la teoría de la larga cola, en los black swans y en el concepto de antifragilidad. Mi nombre es Mario Peraz. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, bloque a bloque, bits a bits, OpenDemocratech.